Te saluda Gabriel Confragavi, en este vídeo hablamos de la Tafa Niche Emirati Mughal Ford. Todos los detalles que necesitas a continuación. Acompáñame. Ya no sé por cuánto tiempo voy a estar diciendo otra nueva de la Tafa. Y Mughal Ford pertenece a la línea Niche Emirati, de las que ya he presentado dos en los vídeos que te dejo acá arriba. Aquí la tremenda caja, pesada como las otras dos. Nos encontramos primeramente con el catálogo. Una vez retirado, sacamos la caja principal. Esta se abre diferente. Desde aquí arriba, presiona hacia los costados y aparece esta joya de frasco. Tengo que decir que a esta altura dije, me la voy a comprar, no me importa cómo huela para exhibir esto. Ahí está el interior de la caja. Y aquí la maravilla del frasco. Metal. Grande. Para que lo comparen con mi mano. Me llega a parte del brazo. La verdad que cuando estás acostumbrados a frascos comunes y te traen esto, y decís, qué maravilla, qué obra de arte. Y ojo, no es plástico. Esto es metal, señores. Muy bien, ya sabemos que la tafa con esta obsesión por frascos ostentosos, seguirá incrementando, mejorando, hasta quién sabe traernos una torre Eiffel en forma de frasco de perfume. La verdad que ya no sé qué pensar. Próximo frasco. Estilo de planeta Saturno con anillos. Bueno, digamos que con esto la imaginación te puede volar para cualquier lado. Cuando en las reseñas solo nos enfocamos en los aromas, en este caso no podemos pasar inadvertida. Tremenda reliquia. Otra toma del frasco. Tapa de metal. Encaja bien, pero en este caso no lo tomes de la tapa, porque la verdad que el frasco pesa bastante y no sé qué tan seguro sea. Se la aguanta, pero... Acá no confío. Si bien esta es una fragancia árabe, el frasco hace alusión a un fuerte de la India, construido en el siglo XVII, que todavía se preserva como una gran atracción turística. Aroma de Mughal Foth. Especiado, amaderado y dulce. En esos aromas gira esta fragancia y en ese orden. Lo especiado es lo primero que sale, se sienten las maderas y después un fondo dulzón. Notas del fuerte de Mughal. Cardamomo y pimiento en la salida. Cedro y caramelo en el corazón. Vainilla, almizcle y ámbar en el fondo. Pruebo en piel. Y sí, lo especial y dulce es lo que realza en esta fragancia. En mi corta prueba la duración ha sido bastante buena. La verdad que en esta sí estamos hablando de unas 8-10 horas, comparada a las otras que parece que duran un poquito menos. También es una fragancia que proyecta más. Se sienten las especias, el dulzor, las maderas. Y se describe como un perfume de lujo que revela los misterios de la India. Hace alusión a un contexto de abundancia, de lujo, de extravagancia. Y por ahí va lo que quiere transmitir este perfume. Así que si bien nunca estuve en Mughal Ford, quizás es el aroma que se siente en esta obra arquitectónica que fue declarada un patrimonio de la humanidad polonesco. Así que dejando los datos y el contexto de lado, te escuché que me preguntaste, Fragavi, ¿qué te parece? ¿Me la recomiendas? ¿Para qué edades, para qué momentos sirve esta fragancia, este fuerte? Bien, usando la analogía de fuerte, esta fragancia es fuerte. Se siente. Si querés que te sientan, se va a sentir. Ahora, no es, en mi opinión, un aroma fácil de llevar. Digamos, cuando uno escucha lo dulce, la vainilla, parece que el aroma es muy amigable, muy casual, dulzón. Y la verdad que no, lo que más resalta en esta fragancia son las especias. Por eso proyecta bastante. La veo una fragancia para personas adultas, maduras. No la veo para joven, para nada. Y hablándote desde este lado del mostrador de los adultos, mi olfato todavía no se acostumbró al fuerte de Mughal. Fragancia desafiante. Fragavi terminó con la cara así. La verdad que no sé qué decirte. Mi abuelita decía, no me piache, no me gusta. No le encuentro las ocasiones de uso. No la veo una fragancia que se puede usar al diario. Es realmente punzante. Hasta un toquecito agresiva, en mi opinión. Quizás ese aroma especiado que pudiera sentirse en contextos de la India, lo desconozco en este caso, pero son aromas fuertes. Como cuando uno pasa por un restaurante de la India. Esos aromas que hacen notar las especias. Bueno, eso está acá. Fragavi le entra la que venga. Así que por más que todavía no me acostumbré, quizás me acostumbre. Pero será una fragancia para mi uso, en ocasiones especiales, para mi disfrute, para entrenar mi olfato a diferentes aromas. Cuando te recomiendo esto, cuando ya tenés una colección y estás experimentando diferentes aromas. Digamos que el precio lo vale el frasco. El aroma no es algo que te huela a la cabeza, algo que decís, ¡Wow! ¡Qué rico! No, el qué rico acá está medio reducido a qué aroma diferente. Esa sería la expresión que te produce Mugualford. Sin ánimo de darle con un palo a este perfume, debe tener su público aquellos, repito, que ya tienen colección, que quieren tener esto como realmente un frasco distintivo y un aroma también. Bueno, es una opción para que la compres. Si no, te sugiero 100% que la pruebes. No compras ciegas para nada. En este caso, tienes que probarla. Cualquier otra de las reseñas que hago pueden ser muy abiertas a compras ciegas. Esta es un aroma bastante diferente, desafiante, distinto, diagonalmente opuesto a lo que te puedes imaginar. Repito, las especias acá es lo que más resalta. De fondo, maderas y dulce están allí jugando. No la veo tampoco una fragancia muy cambiante o que evoluciona. La he usado en dos o tres oportunidades y se mantiene especiada, dulce, amaderada por las ocho horas de vida que tiene. Lineal y diferente. La veo una fragancia más masculina que femenina, así que no la encuentro muy unisex. Pero como digo en cada video, esto queda a criterio de tus gustos. Fantástico frasco, un aroma que me deja con bastantes signos de pregunta. Hasta ahora, la línea Niche Emeratti no me ha sacado un guau y sigo esperando. Me gustaría que me cuentes si la tienes y si tu experiencia es diferente a lo que te acabo de reseñar. Esta es mi opinión, muy subjetiva. Te pasé lo que creo que te puede llegar a ayudar. Repito, si eres de aromas distintivos, especiados más que nada, bueno, puedes echarle una olfateada a esta. Pruébala si puedes en algún lugar. Si te interesa exhibir este frasco, dale por adelante, pero cautela con el aroma. Eso fue todo por hoy sobre este perfume basado en un fuerte histórico de la India. Gracias a cada uno de los seguidores de Fragavi, visitantes del canal. Si no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Te dejo un cordial saludo. Nos vemos en la próxima en Fragavi. Chao.